El hecho ocurrió el domingo aproximadamente a las de 0.45. El personal policial, mediante la oficina de comunicaciones, el 101, toma conocimiento de que en la calle Montecati, en Bajo Colina, se había provecido un ilícito. El personal llega al lugar, contatando la velocidad de lo acontecido, donde observa y toma conocimiento de dos personas que habían sido heridas por el arma de fuego. Inmediatamente, el personal policial irradia a los móviles que están trabajando por el sector, aportando la fisonomía y las características de este sujeto. El que es interceptado en el puente de Mancilla, produciendo la prevención de este sujeto con una femenina y trasladada a la alcaldía de Villa Carlos Paz. En relación al hecho, este sujeto, por razones que está investigando la Fiscalía de Instrucción Nº 2, el doctor Masucci, ingresó a esa vivienda armado y efectuó disparos a un masculino, a un masculino, al cual oyeron la rodilla, y a una mujer de 41 años, el cual le hace impacto en la zona hepática, la que es trasladada inmediatamente al Hospital Sallago, donde es intervenida quirúrgicamente, y está en estado reservado, mejorando ese día a día. Esta persona tenía restricción, ¿no?, con su expareja. Los pormenores de la investigación que está llevando, lo está llevando la Fiscalía, se habla de una restricción de este sujeto que está ahí. ¿Qué relación tenía el agresor con la mujer herida? Aparentemente hay una relación, diría el sujeto este, estaría de novio con una de las hijas de esta mujer. ¿La mujer se sabe si fue trasladada a Córdoba? La mujer, una vez que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Sallago, quedó establecida, fue trasladada inmediatamente al Hospital Sallago, mejor.